Para estos 20 y 21 de octubre, FECODE convocó un paro nacional de 48 horas en defensa de la vida, la democracia, la salud, la paz, la justicia social, la educación pública en condiciones dignas, así como en rechazo a la represión de la protesta social, en defensa del Estado social y por el cese de los asesinatos de los líderes y lideresas sociales. Defendiendo la vida, la salud, la educación, la democracia y la paz con justicia social y el 21 de octubre el gran paro nacional, la movilización del pueblo colombiano y los trabajadores contra el paquetazo económico del presidente Iván Duque rechazando los asesinatos de líderes sociales en Colombia. Los esperamos el 21 de octubre en la gran movilización a partir de las 2 de la tarde acá en la ciudad de Pereira, en el parque industrial. Defendamos la vida, la paz, la salud y la democracia. Durante esos dos días habrá cese de actividades escolares y en el caso del 20 de octubre estarán participando del paro de una manera virtual por medio de mensajes en redes sociales, elaborando videos a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana realizarán un plantón frente a la alcaldía de Pereira en rechazo a la alternancia.